Gracias a las protestas y el revuelo que han causado las marchas por parte de los colaboradores de las plataformas digitales de reparto, el senador Honorío Enríquez decide presentar un proyecto de ley de su autoría, con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas sin necesidad de afectar su independencia ni a las empresas. Hemos presentado un proyecto de ley con el que buscamos mejores condiciones para los colaboradores de las plataformas digitales de reparto salvaguardando también a las plataformas sin asfixiarlas. Esta iniciativa busca que los más de 150 mil colaboradores que hoy no cuentan con salud, pensión ni riesgos laborales estén cubiertos por el sistema de seguridad social. Este proyecto les exigirá a los colaboradores estar afiliados al sistema general de pensiones, de seguridad social en salud y riesgos laborales y su aporte será del 40% del total de los ingresos que paga la plataforma. Por otro lado, la empresa pagará el 60% con el fin de aligerar las cargas y mejorar de esta forma las condiciones de vida de los más de 150 mil colaboradores. Es necesario trabajar para que en un futuro los colaboradores puedan acceder a una pensión, que se les paguen las incapacidades o que si una colaboradora queda en estado de embarazo tenga derecho a una licencia de maternidad remunerada. Optamos en todo momento por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que se dedican a esta actividad sin afectar a las empresas, los emprendimientos ni a la libertad ni a la independencia de los colaboradores. Este proyecto trata de dignificar el trabajo de los colaboradores, brindándoles la oportunidad de acceder a una pensión o que si una fémina queda en estado de embarazo pueda acceder a una licencia de maternidad remunerada, además de brindarles seguridad a la hora de trabajar ya que se encuentran constantemente expuestos al peligro. ¿Cuál será la reacción de los colaboradores y las plataformas?